El objetivo es la profesionalización de quienes colaboran con la seguridad pública. El secretario general de gobierno, Morelos Canseco Gómez, confirmó que paulatinamente aumentará el número de elementos al servicio de la seguridad en Tamaulipas y junto con esta acción se emprenderá una intensa depuración de los cuerpos policíacos. Dijo que se pretende no sólo incorporar a las fuerzas estatales un mayor número de efectivos federales a los que el Estado apoyaría económicamente, sino que los miembros locales serán sometidos a exámenes de control de confianza y se reclutarán a nuevos elementos. El objetivo es la profesionalización de quienes colaboran con la seguridad pública, es decir, que tengamos la posibilidad de un horizonte de vida para quien abraza este servicio público y un paquete de prestaciones iniciando por las salariales que sea adecuado a las tareas de beneficio a la sociedad en las que participan. Para la exdiputada local del PRD, Diana Chavira, la dirigencia que ostenta Osvaldo Valdés Vargas es ilegítima y carente de toda legalidad. Llegó con trampas leguleyas y ni con el apoyo de la Secretaría General del PRD, logrará legitimarse, opinó. Y aunque aclaró no estar del lado de Jorge Mario Sosapol, rechazó la forma en que Valdés Vargas se ostenta como líder estatal del PRD porque confunde a la militancia. Además de incentivar a la población para que continúe pagando el impuesto vehicular, el gobierno de Tamaulipas prepara una serie de medidas innovadoras que permitan alentar a la población mediante facilidades para que se pongan al corriente en el pago de impuestos. Y es que al gobierno del estado le urge recaudar recursos, pues a casi cumplirse el primer semestre del año, aún no hay acciones concretas ni de obra pública ni de desarrollo social, admitió el secretario de Finanzas, Alfredo González Fernández. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.